Fuerza, perseverancia y las ganas de triunfar Fuel Music y DJ Miguelito Una vez más, edición 30 mil suscriptores en Youtube Si, 30 mil suscriptores en Youtube De DJ Miguelito, la mejor música Cyper DJ Maestro necesito de un milagro Transformo hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Me están grabando de rabia, alegría Intenta ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Hoy por que ella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre queda de poder Necesito tanto de un milagro Remedio mi vida y llámame por donde Cambia mi historia, resucita mis sueños Transformo hoy mi vida y su milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Mi corazón que todo está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo que si no te a ver en medio de la niebla Tu ves es suficiente y me hace el mundo tiembla Cada día Cada día Después que tú me cerco Estar conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseño a hacer cualquier de ti Contro palabras No hay que se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón que todo está porque yo te conozco En medio de la tempestad En medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo que si no te a ver en medio de la niebla Tu ves es suficiente y me hace el mundo tiembla Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar 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 Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay gloria Sin antes llorar Aunque ha sido uno del camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Sin antes llorar Aunque ha sido uno del camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mí Para mí Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Yo necesito de ti Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mí Para mí Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres Mi fortaleza Señor Señor yo sé que contigo No temeré Al enemigo Las cosas tú me das Señor Y ser Más que vencedor Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gusto y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gusto y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gusto y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Yo necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gusto y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Tú Conunción, poder y gloria Una vez más Edición 30.000 suscriptores En YouTube De DJ Miguelito La mejor música Escuchas a Cyper DJ La sensación del beat Quiero escuchar Tu dulce voz Rubiendo el silencio En el ser Sé que me haría Estremecer Me haría llorar O reír Caer y dar En vida Ante ti Y no podía Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría En tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Habla Música Quiero escuchar Tu dulce voz Rubiendo el silencio En el ser Sentiría Estremecer Estremecer Me haría llorar Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Escuchar Es que no podía Es que no podía Es que no podía Sin querer nada más Sin llorar como un niño Y pasaría Porque el tiempo así Porque el tiempo así Nada más Nada más Nada más Que escucharte Es que no podía Es que no podía Es que no podía Es que no podía